El partido cumbre de la jornada número 9, cierre de la primera vuelta en el Tausura 2014 del traje mundialista, Joel Antonio Aguilar Chica. El ambiente en la grada del Barraza, y esta la de Jomain Anderson, el jugador de Jamaica, sobre el hombro del zaguero de la universidad. En cortito, el 1-2, llueve el centro sobre el área, y otra vez el protagonista, Anderson, sobre el poste superior, controlaba Yacir Dera, los nervios de Evo Importillo. Buen contacto, 1-2, centro, profundidad, Anderson. Y esta la de Larios, el vuelo de César, que también genera un buen regreso, da un par de pasos hacia atrás, va a buscar la pelota, y ahí mete el frenzazo, pasa muy cerca del ángulo superior, y este disparo, se va buscando allá, para cambiar el guardameta. Versiones para que el guardameta esté atento, uno de los mejores, arriba Solís. Aquí viene el centro, rechazo, gol, de la universidad. Solís se la encuentra y la manda al fondo. Águila 0, universidad 1. Ahí me remarcaba, ¿no?, lo que se escuchaba en el fondo. Las indicaciones del cuerpo técnico era, cuidado con Solís, sobre el segundo poste. El llamado de atención al guardameta se quedó junto con cuatro hombres de águila pegados a la línea de gol. Nunca llegó Benji, terminó marcando el desvío Anderson. Le reclama a Benji Villalobos, al hombre de Jamaica, y le dijo de todo, ¿eh? Ahí se confundieron, peinó la pelota, agradece Miguel Solís, el hombre que gritaban desde el área técnica, no pusieron atención. Águila 0, universidad de El Salvador 1. ¡No! ¡Gol de la universidad de El Salvador! Águila 0, la 1. La primera, 100% de efectividad en la etapa complementaria. Vaya arranque con Águila empujando, con Águila volcado y con la contra de la U. Vean, despeje del guardameta. Ahí el pique de la pelota sobre la contención. Gana, arriba, López, la pelota le queda a Gordon, conduce y en el momento justo el disparo raso cruzado. Nada que hacer para Benji Villalobos. Águila 0. Se viene con la pelota a Javier Gordon, cuidado, que adelanta el balón y en el centro... ¡Bol! ¡Gol de la universidad de El Salvador! ¡Lo marca nada menos que Ivana Castro Suazo! ¡Águila 0, la U tiene 3. Un delantero letal, si le permites que gire y le diste el espacio. Así está la muestra, ya levantó la vista incluso. Ganó línea de fondo, la diagonal retrasada, el volante que llega sin marca y la firma. Le cambió toda la trayectoria al guardameta y a los zagueros de Club Deportivo Águila que venían de izquierda a derecha. Pues yo voy de derecha a izquierda y vean a dónde la colocó. 3 a 0. Vean a Isaac Zelaya. Se derrumba el cuadro emplumado y el barraza. Anderson, vean, con mucha garra sigue metido en el partido Águila, pero... Con muy pocas luces, del medio hacia arriba, tirando centros, regalando de la pelota al rival. Los errores también del central de la U. ¡Gol! ¡Gol de Águila! ¡Gol de Águila! Se derrumba ahí en Anderson, a mando al fondo. Águila 1, Universidad del Salvador 3. Mira, la primera es una típica y alguien podría decir que le puede pasar a cualquier jugador. Esta, pero la segunda, la que cubre, la que no sale nunca el guardameta, es el mantalvarado, ¿no? El que lo madrugan. Porque vean, dice, tuya guardameta, se frena el arquero y Anderson está muy atento para extender toda la pierna derecha y frente al detenimiento del zaguero. El centro, el arquero de camino, lo dejaron anticipado, cuidado, viene el tiro. ¡Gol! ¡Gol de Águila lo marca nada menos que Freddy Espinosa, error nuevamente de la U. ¡Gol de Águila 2, Universidad del Salvador 3! Sin Gordon y con los defensas rivales volcados. Ahí está, aquí en marca, un defensor. Tiene esas libertades de llegar con toda la gente a Águila. Gira, se encuentra la pelota y marca ahí, cruzado, en medio de la pierna del guardameta. Vean lo de Solí, la bronca que tiene el colombiano. Cierto, tres puntos de oro. Dejan el último lugar, pero funcionó muchísimo. Final del partido, gana la U, el duelo cumple de esta jornada nueve. Y hay dos inquilinos en el fondo, que son a partir de este resultado tiempo diario. Gracias por ver el video.